Ya hablaba con unas personas y me dijeron, padre, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora, padre? Yo dije, ¿por qué? Ahora que van a gobernar los comunistas. Yo les dije, voy a tener que hacer un curso rápido de historia. ¿Alguna vez han gobernado los comunistas en Chile? No, ¿verdad? Nunca. Y entonces, ¿quiénes son los que nos han cagado durante 40 años? Si no han sido los comunistas, ¿quién fueron? Empecemos por la democracia cristiana, que vendió el país. Y después todos los de la derecha y los inclinados por la izquierda, que no eran comunistas, son los que han engañado a Chile, los que nos tienen sin vivienda, sin educación, sin salud. Y estamos asustados porque va a gobernar Boric. Déjense de joder, por favor. Padre, ¿van a gobernar los comunistas? Si nunca han gobernado los que nos han cagado, ¿no son comunistas? Porque los que han matado a los chilenos no han sido los comunistas. Y dejemos de andar diciendo mentiras. Porque los que han robado a Chile no han sido los comunistas. Los que le han robado a Chile no han sido los comunistas.